Bienvenidos a una aventura más de Turisteando con el Galeno. Hoy no dirigimos al balneario Acapulco en la Vega República Dominicana, en la Vega República Dominicana y en la Vega República Dominicana. La Vega República Dominicana y en la Vega República Dominicana La Vega República Dominicana y en la Vega República Dominicana. La Vega República Dominicana y en la Vega República Dominicana. La Vega República Dominicana y en la Vega República Dominicana. La Vega República Dominicana y en la Vega República Dominicana. ¡Gracias! 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 Música, 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 ¡te traigo música! Música, música, música de la República Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Música, música, música Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón Acapulco es uno de los balnearios más hermosos y visitado de la ciudad de La Vega El amplio balneario cuenta con zonas verdes para picnic pequeñas enramadas donde almorzar y parqueo Vive un ambiente maravilloso en uno de los balnearios más famosos de la provincia de La Vega Si va por estas fechas lo encontrará al mediodía así quieto, sin bulla, verde por todos lados perfecto para las almas solitarias que no soportan el ruido Para ir desde Santo Domingo tome la autopista Duarte y doble a la izquierda en el cruce de Los Algarrobos a unos 12 kilómetros del centro de La Vega El camino vecinal que conduce a la falda de Loma Miranda le llevará directo al balneario El trayecto le tomará unos 5 minutos Corazón a la República Dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata La 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 casa del merengue La 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 Y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República A la República Dominicana La casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana Este señor le va a hablar de la historia del río Acapulco Hay un espacio ¿Cuál es el tema? No hay espacio Buenas tardes El nombre mío es Cristino Morillo Cristino Morillo El alcalde de aquí Este río viene mucho turista De todas partes Hoy mismo estaba apagado Pero ya se sabe Este río Es gente de toda parte Que ya no se ha ido Con cuidado Sí Porque Estamos aquí Cuidando a la gente Cuidando a la gente ¿Cuál es el nombre suyo? Cristino Morillo Darle las gracias al señor Cristino Morillo Que nos está hablando de la historia del río Acapulco Y de la cantidad de personas que vienen a visitarlo a diario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!